Regresamos a Informativo Puntual. Un tema que ha dado muchísima información en esta semana. Triste por el acontecimiento del fallecimiento de la pequeña, la menor de cuatro años. Pero bueno, Mario, el día de hoy se presentó el plan de movilidad para el municipio de Toluca. Queremos saber al respecto, ¿tú qué opinas? Tú que estás adentro del ayuntamiento, ¿cuál es tu postura? ¿Qué es todo este plan de movilidad que se presentó el día de hoy en la sesión de Cabilón? Claro. Bueno, primero comentar que de manera muy tropezada al inicio de la sesión de Cabilón se plantea modificar la orden del día e incluir este punto de la presentación del plan municipal de movilidad. Con lo cual también deja claro la administración que encabeza la licenciada Marta Ila González Calderón que el tema de la movilidad responde más a la urgencia que a la prioridad. Es decir, creo que un documento, un estudio, un plan de este nivel debiese de haberse sometido a un análisis mucho más profundo. Pero bueno, finalmente fue presentado en sesión de Cabildo. Y pues tristemente nosotros ahí hicimos algunos comentarios en nuestra opinión que no debíamos de dejar pasar. Y uno de ellos es que el documento se resume solamente a un documento de carta de buenas intenciones. No se establece con profundidad un análisis que traiga como resultado incrementar la calidad en el transporte o por lo menos por lo que compete a las atribuciones del Ayuntamiento de Toluca garantizar que el tránsito y la seguridad vial estén garantizadas para el usuario del servicio del transporte público. De buenas intenciones, me causa curiosidad, lograron detectar o ver cuáles eran los puntos que se quieren tratar en este y si nos pudieras puntualizar. Sí, yo creo que hoy el Ayuntamiento de Toluca pues toma esta lamentable decisión de sumarse a la dinámica del gobierno del Estado en estar estableciendo políticas o acciones de ornato, como nosotros la llamamos. ¿Por qué lo califico de esta manera? Porque el año pasado el señor gobernador Herubiel Ávila Villegas, en mayo del 2013, presentó un decálogo sobre el transporte público. Habló, entre otras cosas, de la colocación de botones de pánico, cámaras de videovigilancia, localizadores GPS y un sinnúmero de situaciones que en el momento nosotros las señalamos de pretenciosas y de irreales. Nosotros sabíamos que quien había hecho esas declaraciones no conocía el transporte público del Estado de México y año y medio de esa situación seguimos sin conocer una sola unidad que cuente con ese tipo de tecnología. Y hoy nuevamente, el día de ayer, el secretario del transporte, recién nombrado secretario del transporte, que hago un paréntesis, un funcionario público que se ha caracterizado más por desempeñarse en cargos partidarios y que se le recuerda más como presidente del PRI del Estado de México que como un funcionario eficiente o al servicio de la ciudadanía mexiquense. El día de ayer se sienta con la alcaldesa Marta Hilda y refiere algunas acciones que en su opinión van a ser más estricto y más riguroso el control del transporte público. Y digo en su opinión porque al final ni el gobierno del Estado ni hoy el ayuntamiento de Toluca le quieren entrar de verdad al tema de fondo del transporte público. Señalabas el día de hoy en sesión de Cabildo que para ti y a la opinión del regidor es mejor primero darle seguridad vial al ciudadano y después pasar a una reducción de la plantilla del transporte público en un 35%. Así es. Hoy nosotros hemos detectado que en el Valle de Toluca interactúan poco más de 1500 unidades del transporte público. Y el gobierno del Estado lo primero que tiene que hacer es reconocer que no existe un sistema de transporte público en el Estado. Un sistema de transporte público es un concepto muy elaborado y responde a metodologías muy específicas. Yo podría dar un ejemplo. ¿Dónde podemos ver un sistema de transporte público? Podemos hablar del sistema del metro en la Ciudad de México. Son líneas que conectan diferentes puntos de la ciudad y que responde a una dinámica de movilidad. Y la lógica con la cual se ha venido armando el transporte en el Estado de México y en específico en el Valle de Toluca no responde a un criterio científico técnico. La forma en cómo ha venido creciendo el transporte público responde a un criterio sumamente vulgar y penoso. Es decir, las concesiones no se otorgan con base o en base a la necesidad de la movilidad de una zona a la otra, sino que responde al interés partidario de grupos afines al partido político en turno. Y quiero señalar que hay datos que corroboran lo que estoy diciendo. ¿Cuándo crece el transporte público en el Estado de México? ¿Cuándo hay más concesiones de transporte público en el Estado de México? Cuando hay elecciones. Ahí es cuando crece el transporte público en el Estado de México. Y cuando son elecciones de carácter de gobernador. Yo les doy un dato. En 2011 y 2012 detectamos 4 mil unidades más en el Valle de Toluca. Es mucha la casualidad que esas 4 mil unidades, poco más de 4 mil unidades, hayan aparecido en años electorales. Entonces, mientras el gobierno del Estado no asuma la valentía y la autocrítica de señalar que el verdadero problema del transporte público fue originado por el propio gobierno y no vamos a poder compartir ninguna otra política o propuesta que lleve a ordenar el transporte si primero el Estado no reconoce que en el Valle de Toluca hay una sobreprestación del servicio. Y una señal clara de que existe la realidad y el compromiso de poner orden del transporte, el gobierno tendría que estar retirando en los próximos meses por lo menos 600 unidades, 500 unidades del servicio. ¿Por qué? Porque de estas 1.500 unidades que yo hoy menciono, quiero decir que su promedio de ocupación es del 30%. O sea, en todas sus jornadas laborales tú no vas a ver un camión que esté ocupado más del 30%, digo en horarios picos, en horarios muy marcados como son las entradas a escuelas y trabajos, pero el promedio del uso del transporte público es del 30%. Es decir, hay una subutilización, una subprestación del servicio público. Y otro ejemplo que nos llena de mayor preocupación, que no contempló ni ayer el Secretario del Transporte ni hoy nuestro Plan Municipal de Movilidad. Tan solo en la avenida de Morelos hemos detectado que circulan 27 rutas distintas, 27 destinos diferentes. Entonces, con esto vuelve a quedar evidenciado que el sistema del transporte público en el Valle de Toluca no existe. Claro, lo que señalabas, no hay un total conocimiento de parte del gobierno del Estado, del ayuntamiento, en las rutas, en todas estas rutas, en todas estas líneas de camiones que muchísimas veces tienen muchísimos destinos, pero no hay un real conocimiento al respecto. Y señalabas que el gobierno debe de atacar este rezago de 20 años de malas políticas en materia del transporte público. Así es, sigo, lo seguiremos insistiendo y lo vamos a seguir señalando. Por ejemplo, se anunció nuevamente que en los próximos meses estaremos viendo la primera ruta en el Valle de Toluca del Mexibus que correrá de Tenango del Valle a la zona industrial de Toluca. Pero en ese proyecto ni siquiera hay garantía de que sea carril confinado. Es decir, el transporte articulado solamente funciona cuando se le confina un carril y la ruta es exclusiva del transporte articulado. Entonces, ¿qué estamos previendo? ¿Qué vamos a prever nosotros? Que la avenida Pino Suárez, que es la que va a ser utilizada por el Mexibus, pues el ciudadano se encontrará con el carril confinado del Mexibus y seguramente en un segundo y tercer carril se estarán encontrando los camiones de distintas líneas. Entonces, esa es la política en grande que está impulsando el gobierno actual en materia de transporte público. En relación a este plan municipal de movilidad, ¿tendrá alguna aportación el PRD específicamente? Sí, nosotros conocimos el documento hoy de manera muy apresurada. ¿Por qué insistimos que es una carta de buenas intenciones? Pues porque el análisis teórico es correcto. Se habla de la necesidad de estar impulsando distintos mecanismos de movilidad, como el uso de la bicicleta, estar incentivando la infraestructura que priorice al peatón sobre el automovilista. Pero este plan de movilidad no está acompañado de un cronograma ni mucho menos de un respaldo presupuestal. Y creo que es ahí donde el PRD en las próximas semanas estará participando. Quiero compartirles que en la sesión de Cabildo se propuso que la Comisión de Asuntos Metropolitanos, que preside mi compañero Juan Carlos Iglesias, el decimocuarto regidor también del PRD, estará tomando la conducción de esta discusión. ¿Por qué? Porque este plan municipal de movilidad tampoco tendrá impacto si no lo contextualizamos en la visión metropolitana. Toluca forma parte de la quinta zona metropolitana más importante del país, en donde interactuamos poco más de dos millones de habitantes. Entonces, creer que impulsar una política, una acción de gobierno que limite o que se encuentre solamente acotada en el municipio de Toluca, difícilmente va a tener alcance. Nosotros mismos le señalábamos a la presidenta municipal que celebramos hoy que la policía de tránsito en Toluca está siendo mucho más enérgica. Hoy pudimos ver ya algunos carriles confinados y cierta presencia de la autoridad, pero no va a tener ningún efecto si cruzando el límite de Toluca con Sinacantepec o con San Mateo Atenco o con Metepec o con algunos de los otros municipios que colindamos, no se toman las mismas políticas. El tema del transporte público no es una visión municipal, debe ser una visión metropolitana. Bien, ¿y también irá encaminada esta propuesta en lo que mencionaba anteriormente, reducción de las unidades de transporte público? Así es, nosotros vamos a solicitar formalmente a la Secretaría del Transporte el retiro de unidades, que nos muestre, hace ratito lo platicábamos en otro espacio de medio de comunicación. Hoy el tema de la información en torno a los concesionarios en el Estado de México es sumamente o impera la opacidad. Si hoy un ciudadano quiere saber qué empresas prestan servicios, quiénes son los dueños, cuántas concesiones tienen a su cargo, no hay un mecanismo, no hay una página de internet, no hay una instancia, no hay una dependencia que defienda al usuario del transporte público. Y aquí hay que señalar con mucha claridad que el concepto de concesión deriva de que el responsable de dotarle al ciudadano el derecho a la movilidad es el Estado. Por eso el Estado concesiona su facultad a un particular. Y hoy también lamentamos mucho que la visión irresponsable del gobierno estatal pareciera encaminada a satanizar a las líneas del transporte. Hoy pareciera que el gobierno del Estado es el bien portado, el que todo lo hace bien, y los malos son los prestadores del servicio público. Y eso tampoco es correcto y tampoco sería justo que la responsabilidad, claro que tienen responsabilidades las líneas de transporte, pero en la misma medida que el gobierno del Estado. Mario, la ciudadanía, el reclamo es obvio, es fuerte. ¿Qué puede hacer la gente cuando se sube a estos camiones, que lo comentábamos anteriormente, parecen antros literalmente, vidrios polarizados, unas luces neón tremendas, van como sardinas? ¿De pronto es tanto el afán del conductor, del operador, de llenar el camión, que vemos a personas con las puertas abiertas sujetadas de los barrotes prácticamente fuera de la unidad? ¿Qué puede hacer la gente? ¿A dónde se puede acercar? ¿La gente puede acercarse al municipio a levantar o decir algo al respecto, a levantar una queja? Porque la gente no sabe a dónde ir y el reclamo es muy fuerte, pero no vemos que la gente tenga claridad a quién dirigirse en este aspecto. Desafortunadamente, y para tristeza de los toluqueños y de los mexiquenses, no existe de manera formal una dependencia que pueda conocer de manera puntual, desde el inicio hasta el final, alguna queja sobre el transporte público. Una de las acciones que anunciaba el gobernador en mayo pasado del año 2013, proporcionó un 01800, que era un teléfono, un call center, donde se hacían llegar quejas y también se estaba informando de los avances en el tema del transporte. Hoy ese 01800 no funciona, ya no sirve, no tiene ningún alcance. Por eso nosotros también insistimos que si el gobierno del Estado, y en este caso ahora que le toca al Ayuntamiento de Toluca, siguen impulsando este tipo de políticas desde su visión gubernamental, sin inmiscuir o sin involucrar a la sociedad civil organizada, la realidad es que sus resultados van a ser nuevos. Hoy existen colectivos en el Valle de Toluca de universitarios, de gente preparada, que ha estado permanentemente haciendo llegar propuestas a la autoridad para mejorar la cuestión de la movilidad y el transporte público. Uno de esos colectivos, hoy ya del dominio público, es Metrobusto Lucaya. Metrobusto Lucaya el año pasado recolectó más de 12 mil firmas, primero para solicitar el no incremento de la tarifa del transporte, y después para entregar un sinnúmero de propuestas que ninguna ha sido ni siquiera considerada en una mesa técnica. Entonces, creo que ahí queda evidenciado este divorcio y este egoísmo con el que el gobierno del Estado está actuando, de no involucrar a la sociedad civil, que hoy deberían de ser sus principales aliados. Porque, ¿qué pasaría si el día de mañana el ciudadano se coloca en una parada autorizada, evita los cruces a medias calles, evita... El ciudadano también juega un papel fundamental en el ordenamiento del transporte público, pero pareciera que hoy no existe. No va a una sola política encaminada a fortalecer la cultura vial, por ejemplo. Hay que decir que así como el chofer de un autobús baja al pasaje donde prácticamente le place, también hay que decir que el usuario del transporte público es también muy egoísta y le hace la parada al autobús también donde se le place. Entonces, es un tema mucho más complejo que hoy en las acciones anunciadas el día de ayer por el secretario del transporte en compañía de la alcaldesa y el día de hoy en el plan municipal de movilidad no encontramos algún mecanismo que ayude a esta problemática que hoy estamos señalando. Mario, sin duda este tema del transporte público es muy amplio. Lo acabas de mencionar. Bueno, también parte del problema, no hay que tapar el sol con un dedo, pues somos los ciudadanos que a veces nos atravesamos la calle a la mitad, que buscamos la parada exactamente, hay personas que quieren que los dejen en su casa y a pintar de calle. Entonces, va también ahí de la mano y bueno, este tema da muchísima, muchísima, muchísima información. Pero Mario, no puedo dejar pasar la oportunidad para que nos platiques un poco cómo va la decimoquinta regiduría, ya casi a dos años de la administración aquí en el Ayuntamiento de Toluca. Vemos que apoyas mucho la cultura, mucha voz a los jóvenes. Platícanos un poco de toda esta labor que estás realizando al frente de la regiduría. Sí, muchas gracias. Bueno, actualmente la decimoquinta regiduría, su servidor tiene la encomienda de presidir la Comisión de Cultura y de manera permanente hemos estado promoviendo y siendo el canal para estar difundiendo distintas manifestaciones culturales, sobre todo independientes. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de recibir al maestro Alanis Pulido, creador del Movimiento Internacional Acción Poética, que es este movimiento que recupera espacios públicos donde se fondean de blanco y se escriben versos de poesía. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de recibir al embajador de Palestina. Ustedes saben la problemática que hoy existe tan complicada en la Franja de Gaza, que al parecer creo que ha bajado un poco la intensidad del conflicto. Y estaremos y seguiremos promoviendo este tipo de actividades. Creo que hoy la Comisión de Cultura, en este caso la presidencia de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Toluca, tiene la responsabilidad de acercarse con los creadores y los promotores culturales independientes. Porque hoy percibimos un movimiento cultural prácticamente en dos visiones. Aquellos que encuentran el cauce de manera institucional, que es la oferta cultural que detona la parte gubernamental. Pero hoy con mucho agrado quiero compartirles que ya hay todo un movimiento cultural independiente. Hoy se hace poesía, se hace pintura, se hace danza, se hace literatura sin el amparo o sin el apoyo de la parte gubernamental. Y creo que es ahí donde la Comisión de Cultura ha estado a través de la presidencia jugando un papel muy interesante. Mario, muchísimas gracias de verdad por tu visita. Yo espero de verdad que esta sea la primera de muchas más. Este espacio es tuyo. Mario nos va a dar... Nos vamos a ir a corte porque nos va a dar nuestra mega patada de la buena suerte. Así que eso no lo quiere ver usted porque si no, vamos... ¿Qué va a decir, no? Pero Mario, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Te la formulamos muy rápido el día de hoy. Pero atento siempre a todo esto. Y sobre todo la cita era con toda la gente de Informativo Puntual. Esto del transporte público ha dado muchísima información y también darle cabida a todo lo que está realizando ahí en la decimioquinta regiduría del Ayuntamiento de Toluca. Mario, muchísimas gracias y estaremos al pendiente de todo lo que desde tu oficina salga. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Ustedes hoy inician un esfuerzo muy interesante. Exploran nuevos mecanismos de comunicación como lo es el Internet y yo les auguro un éxito rotundo. Estos espacios son fundamentales para una zona metropolitana tan importante como la nuestra. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchísimas gracias, Mario. De esta manera llegamos. Me están indicando que sí vamos. Ahí estás. Perfecto. Gracias, Lalo. Nada más me viene. Una cierta. Gracias, Lalo. De esta manera llegamos al final de esta entrevista con el decimoquinto regidor Mario Medina Peralta. Y regresamos ya con la recta final de este Informativo Puntual. Ya está Mr. Rating, Alfredo Reyes, que nos trae el adelanto de Puntual en su edición nacional. Y vamos a escuchar Tú Serás, de Alejandra Guzmán y Franco De Vita. No está tan prendida para el viernes, pero bueno, perdónenos por ponerle esta canción. La eligió el productor Mauricio Flores, me indica Claudia. Regresamos aquí. Alfredo ya está listo con toda la información. Mario, muchas gracias. Ustedes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.